Bueno, partido duro. La verdad que sufrimos hasta último momento. Ya sabíamos que iba a ser así. Pero bueno, conforme sobre todo con el segundo tiempo, donde pudimos dar vuelta el partido, no solo en el resultado, sino en el trámite. Porque en ese primer tiempo creo que ellos fueron superiores. Inclusive no nos costó mucho pasar la mitad de la cancha. Así que bueno, me quedo con el segundo tiempo. Se rescata, me imagino que principalmente que volvieron a jugar y por los puntos también después de mucho tiempo. Sí, la verdad que eso es lo que se resalta. Poder jugar un partido ya oficial de 80 minutos por los puntos. Obviamente es algo muy especial y sobre todo después de tanto tiempo. Y bueno, ganar también alienta y nos motiva para seguir trabajando. O por lo menos vamos a venir de otra manera ya a encarar la semana que viene para preparar el partido con Madrid. ¿Para qué le va a servir el torneo a ustedes? ¿Para qué lo van a usar? La verdad que hoy en esta época proyectar es bastante complejo. Obviamente que nosotros estamos en un momento de recambio. Hoy debutaron tres chicos nuevos de menores de 19. Estamos tratando de que jueguen todos. Todos es difícil porque hoy tenemos para presentar intermedia y primera. Bueno, hoy Vigornia no tenía intermedia. Entonces nos quedan muchos chicos sin jugar. Y bueno, estamos tratando de que en estos tiempos de 80, hoy hicimos ocho cambios. Entonces, y todos jugaron en una buena cantidad de minutos. Gracias. 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 Gracias.